Buen día a todos, nos da muchísimo gusto poder saludarlos a través de este medio y pues bueno, un agradecimiento especial a todo el Comité Nacional de Directores de la Carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, que en un esfuerzo conjunto estamos realizando una serie de webinars con la intención de poder compartir conocimiento en estas condiciones de pandemia. Para nosotros es un enorme gusto poder iniciar con esta serie de webinars con un tema bien interesante en el cual nos podrá ayudar la maestra Laura Amalia Villarreal Correa con el tema contaminación con el transgen CP4, EPS, SPS en el maíz, en el área de influencia de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Para nosotros es bien importante poder compartir conocimientos, las condiciones no nos permiten en estos momentos tener un acercamiento de manera presencial a través de los congresos internacionales y en esta ocasión para celebrar también este cargo de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, quien estaba propuesta para poder desarrollar este importante congreso. Pues bueno, queremos hacer esta serie de webinars con la intención de que muy pronto se pueda realizar también es este congreso y pues bueno, no dejar de lado la colaboración de compartir conocimientos importantes. Me voy a permitir dar una breve semblanza de la maestra que ya debemos compartir a esta importante ponencia, que es la maestra Laura Amalia Villarreal Correa. Ella es ingeniera en agronomía con especialidad en zootecnia, fue titulada en el Instituto Tecnológico de Roque, obteniendo este grado con medición no magnífica en el 2007. Cuenta también con un estudio de maestría en ciencias en ecología y producción de semillas por el Instituto Tecnológico de México, con la tesis y la identificación sistemática de transgéneres en el Instituto Tecnológico de Maíz, en el municipio de San Pueblo de Nueva Juana. Actualmente se desempeña también como profesora de asignatura en algunas asignaturas aquí en la Universidad de San Pueblo de Lente. Y bueno, su labor docente ha centrado su atención en el uso de las ciencias básicas que aplicadas en la cotidianidad de los estudiantes para lograr un sustentable de los recursos culturales en la región. Además también tiene un especial interés por el diagnóstico socioeducativo y su pertenencia en las transgéneres dinácticas. Ha realizado diversos cursos para actualizarse en esos temas y además de enseñanza a las ciencias básicas, su área de interés principal son la genética, la nutrición vegetal y la zootecnia. Pues sin más de ángulo, vamos a permitirle el micrófono a la maestra Amalia y ojalá que el tema sea de todos sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Creo que para no hacer más demora vamos a comenzar con la presentación. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a estar platicando sobre la contaminación de un transgen particular. Transgen, CP4, EPS, EPS. En el caso de maíz, escocimos de maíz porque es por la pandemia y la influencia de la escuela donde nos encontramos. Entonces, nosotros tenemos que partir de una hipótesis nula que dice que no tenemos ninguna contaminación con material genético por año en los maíces establecidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, la hipótesis alternativa nos va a mencionar que existe una contaminación en el material genético de los cultivos ya establecidos con genes recombinantes en territorio nacional. Más adelante vamos a ver qué se define como organismo genéticamente modificado o como un gen. Un organismo genéticamente modificado es todo aquel organismo que se han introducido genes ajenos a ellos. Es decir, que mediante la manipulación genética, especialmente en el laboratorio, se crean con características novedosas, esperando que tengan características de interés comercial o agrícola. Por ejemplo, resistencia a sequía, resistencia a salinidad, etc. La ingeniería genética, para la ingeniería genética, un gen o una pieza de ADN es una fuente que se aísla, se remueve y luego se incorpora por un número infinito de técnicas en otra fuente. Mediante el uso de ciertas enzimas para poder generar organismos genéticamente en el laboratorio. Es muy importante cuando nosotros estamos introduciendo genes o plantas que tienen genes introducidos que no son propios de, hacer una evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo se puede definir como un proceso sistemático para describir y cuantificar riesgos que son asociados a las sustancias que generalmente son proteínas o a los procesos derivados de estas proteínas y a las acciones o eventos identificados como peligrosos derivados de las proteínas traducidas de estos genes. ¿Por qué? Porque debemos de considerar un trinomio. ¿A quién estamos introduciéndole el temporal? ¿Qué modificación está haciendo este gen por año y cuál va a ser el ambiente de liberación? Es decir, no es lo mismo si yo introduzco un gen de una bacteria en maíz en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Porque el ambiente de liberación va a ser totalmente distinto si partimos desde el punto de vista del contexto, de la biodiversidad y del nicho de la biodiversidad y del nicho ecológico. Un segundo rasgo que es muy importante tener en cuenta es la revolución en nuestro alimento porque es que ahora tiene dueño. Antes, cualquier persona podía sembrar y hacer mejora genética, pero ahora en el momento en el que una persona hace un transgénio, esa persona o esa física o moral, esa compañía se vuelve dueña del transgénio. Entonces, esta tecnología también es globalizada, deja de ser México aislado y tenemos que vernos como parte de todo el mundo. En la actualidad, los organismos genéticamente modificados se utilizan para una gran variedad de cosas. La primera innovación que hubo en la década de los 60 fue los medicamentos biológicos, como la insulina o el interferón, también se hicieron nuevas vacunas para la prevención y el tratamiento de enfermedades. En 1981, las proteínas sintetizadas mediante organismos genéticamente modificados, idénticas a las de los humanos de origen transgénico, se empezaron a utilizar como biomedicamentos y esto ha ayudado a contribuir y a mantener significativamente la salud humana y a contener enfermedades como la diabetes o como el cáncer. Más de 134 millones de hectáreas se cultivan cada año con plantas transgénicas en 17 países a lo largo del mundo. Los organismos transgénicos y sus productos derivados se consumen en más de 50 países. Y hasta ahora, por más de 300 millones de habitantes, que representa en este momento poquito más de una tercera parte de la población mundial. La aprobación de toda planta transgénica como alimento requiere de un protocolo, del cual vamos a platicar más adelante la legislación y del análisis para demostrar que es inocuo para nuestra salud. Como lo establece el protocolo de Cartagena a nivel internacional y la ley de bioseguridad y entre los organismos genéticamente modificados en México. Entonces, la introducción de genes intergenéricos en maíz. ¿Por qué es importante decir intergenéricos? Porque ni siquiera corresponden al mismo género. Van a otras especies. Existen distintos métodos. El más utilizado implica cruzar el ADN por distintas membranas semipermeables que son selectivas, donde penetra primero a la planta por su citoplasma y de ahí va al nubio. Para la mayoría de las especies vegetales, los genes son llevados al huésped usando pequeños explantes competentes obtenidos a partir de plantas completamente frátiles. A esto se le conoce como cultivo de tejidos o cultivo in vitro. Es a través de cámaras de fertilización y cámaras donde se mantienen las condiciones inocuas para el crecimiento de plantas nuevas que son clones de las que ya han sido genéticamente modificadas. Sin embargo, el método que más ampliamente se utiliza en la actualidad es la transformación vegetal con el vector utilizado, la bacteria de agrobacteria intumafensis, el vector DI o el plásmido DI. Esta bacteria es bombardeada a la célula. Si ustedes se fijan en la imagen que se encuentra en la presentación, ustedes se van a dar cuenta que hay una parte en el plásmido que es la región del DNA de transferencia o IDNN, donde ahí nosotros podemos, dentro de las secciones codificadoras para auxinas y citotinías, introducir de manera eficiente el transgénico. ¿Por qué decidir utilizar el gen CP4-F-SPS y no cualquier otro gen para hacer un muestreo en esta zona de impacto? ¿Por qué este genio en particular le conviene resistencia al bifosato, al maíz genéticamente modificado? ¿Por qué es importante? Porque el bifosato es el herbicida de mayor uso que es de los más agresivos, porque no es selectivo en ningún momento. Es decir, si ustedes se fijan en el diagrama, hay un momento en el que detiene la síntesis del enolpirugato y simplemente evita que la planta pueda seguir haciendo sus procesos metabólicos. Entonces, simplemente genera una clorosis y una deicencia y muerte inevitable. El bifosato, entonces, fue utilizado como un herbicida muy potente en los años 80s y la casa productora, que en este caso era Monsanto, genera este transgénico en maíz para poder cogerar la resistencia y expresa en los organismos enzimas equivalentes al gen normal EPS-EPS, pero no genera ninguna proteína que sea nociva todavía con impacto científicamente probado a las personas. Se aísla, pues primera, de una bacteria encontrada en el suelo y aunque la introducción de las plantas de cultivo con tolerancia al bifosato puede complicar muchísimo el control de plagas por tolerancia a los herbicidas o malezas, no hay evidencias que indiquen que la expresión de esta proteína haya impactado negativamente sobre la actividad a herbicidas distintos al bifosato. Entonces, básicamente, el proceso es que la familia de enzimas que se encargan de sintetizar el enol piruvato se encuentran en las plantas y los organismos, todas esas familias de enzimas. Dependiendo de la planta va a variar un poquito el corazón, básicamente la vida. Las proteínas EPS-EPS que son sintetizadas a partir de, o catalizadas a partir de esa familia de enzimas, el posfeno, el piruvato y el shikimato, se producen un fosfato inorgánico y producen, lo que hace es que las plantas de tolerancia al bifosato pueden romper la cadena y hace que la enzima endógena ya no permita continuar la cadena de síntesis de esta familia de enzimas. Eso es lo que hace el piruvato en las familias que no tienen tolerancia. Y en las familias que sí lo tienen, evita que eso pase y continúa, por eso no hay licencia y tampoco hay clorosis con guardia. Vamos a entrar a la parte de la legislación que para mí creo que es de las más dedicadas, la importación de maíz a México como semilla y grano. Hace muchos años, a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio, en ese momento llamado SIA, ahora que ve, las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos han ido en aumento, llegando actualmente a la tercera parte de la producción nacional, más allá de 6 toneladas anuales. Casi en su totalidad, maíz amarillo, y supuestamente se encuentra destinado al consumo, especialmente de ganado. En Estados Unidos, la tercera parte de la producción del maíz ya se encuentra modificado, definitivamente, es decir, el maíz transgénico. Tenemos que recordar que la legislación en Estados Unidos y la legislación en México, pese a que se rigen ambas por el protocolo de Cartagena, van a ser distintas. ¿Por qué? Porque habíamos hablado del trinomio, los contextos son distintos, los nichos ecológicos son distintos, y lo más importante, Estados Unidos, una región de origen, del maíz, es decir, el maíz no es una planta endogárrica, perdón, endógena, de Estados Unidos. Luego entonces las legislaciones pueden ser mucho más laxas y flexibles en ese país. Por eso es que hace unos años se dio la primera contaminación en el maíz local de la Sierra Juárez de Oaxaca con maíz betén. El maíz betén es resistente al gusano cogollero y ha sido también manipulado por una bacteria. Y pues ya no es considerado excepcional debido a las grandes importaciones que se han dado como grano, como alimento del maíz en México. Como les comentaba, en México es el centro de origen del maíz. Y eso es por lo que nos tiene que preocupar tanto en la contaminación genética. El maíz surge en México hace más de 7.000 años y documentado hace más de 5.000 años. México es reconocido como centro de origen, de autonificación y de subdiversificación del maíz. Y en base a las características morfológicas e isoensintránicas, se localizan en este país 59 de las 63 razas de las 220 a 300 que existen en el continente americano, desde Mesoamérica hacia Suramérica. El maíz deriva del teosinte a través de mutaciones y evolución por selección natural y fue obtenido por los primeros agricultores fito-mejoradores en las culturas desfánicas, colmecas y mayas. Es muy importante recordar la alta variabilidad genética del maíz y el alto potencial para desarrollarse en diferentes suelos y diferentes tipos de cultivo. De acuerdo a la FAO, a los informes de la FAO, existen una mayor diversidad de genes en un campo de maíz que en la población humana mundial. Y eso aparte, se incrementa todavía la combinación de genes debido a la polinización cruzada, recordando que tenemos flores femeninas y flores masculinas y que el potencial de propagación puede ser de entre 750 y hasta 900 metros de una parcela a otra, dependiendo de las condiciones de la polinización. Entonces, la combinación de genes produce la aparición de una serie de rasgos determinados, como, en el caso de los humanos, el color de ojos, el color de piel, en el caso del maíz, el vigor híbrido, el tamaño de la azorca, el tamaño de los nudos, el número de entre nudos, etc. La normativa internacional sobre los organismos genéticamente multiplicados se elige básicamente por dos protocolos. El primero de ellos, y el más importante, es el protocolo de Cartagena, cuyo nombre completo es el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, perdón, de la biotecnología de convenios sobre la diversidad biológica. Y es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados, producto de la biotecnología moderna. Es decir, este protocolo se encarga únicamente de aquellos organismos que han sido creados en condiciones de laboratorio y no por técnicas convencionales o tradicionales. La red de cooperación técnica de biotecnología ambiental, la red bioimportante de la FAO, está compuesta por 570 laboratorios en todo el mundo, y aboca por mantener y reforzar la investigación biotecnológica, incluidos los cultivos transgénicos. Porque tenemos que entender que transgénico no significa malo. Transgénico significa que tiene un gen que no corresponde a su mapa genético original. Nada más. Entonces, simplemente tenemos que recordar originalmente el trinomio, la especie a la que se la vamos a introducir, cuál va a ser la proteína que va a producir, y cuál va a ser el nicho ecológico al cual va a ser liberado. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Y el protocolo de Nagoya, que es un acuerdo ídolo a gobernanza de la biodiversidad, y se basa en los principios fundamentales de acceso y participación en los beneficios consagrados. ¿Por qué? Para evitar los monocolios, básicamente. Entonces, el protocolo más importante es el de Cartagena, porque habla de cómo vamos a regular la biotecnología moderna. ¿Qué pasa dentro de México? Dentro de México, el marco regulatorio que rige a los organismos genéticamente publicados es uno de los más rigurosos en el mundo por las medidas de bioseguridad y las condicionantes que contempla para la liberación al ambiente de los organismos genéticamente publicados. Adicionalmente, contempla un paso para la liberación del programa piloto único en el mundo, como se muestra en la figura que ustedes tienen aquí. Entonces, empiezan todos estos esfuerzos por generar la regulación en el año de 1986. En el 96, se da la primera etapa de liberación experimental de algodón y soya en el sureste mexicano, básicamente en el área de Campeche. ¿Por qué se comienza con algodón y soya? Precisamente porque no son endémicos. Es decir, nosotros no tenemos todo el material genético ancestral. Nosotros no somos país de origen de estos cultivos. Por eso es que se comienzan con ese tipo de cultivos. En el 2005, se genera la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Y tres años después, esta ley genera un reglamento para su aplicación. En el 2009, se genera un régimen especial de protección al maíz, derivado de la contaminación en Oaxaca. Y finalmente, en el 2010, se empieza a hacer una evaluación experimental real de maíz genéticamente modificado. Obviamente, como se los comento, cuando se está hablando, de que lo estamos haciendo como semilla y no como grana, estamos siendo mucho más captos, mucho más cuidadosos. Las parcelas tienen que tener un método de aislamiento, barreras físicas y barreras ambientales. No puede haber parcelas más cercanas a un kilómetro de distancia para evitar accidentes de contaminación. También tenemos la Ley General de Producción, Replicación y Comercio de Semillas, la cual, si ustedes se dan la oportunidad de leerla, es muy vasta, es muy rica, y creo que no dejan muchos espacios en blanco. Sin embargo, hay un gran problema. Habla del comercio de semillas. Y en México, nuestro mayor problema es que estamos hablando de semillas y no de grana. ¿Y cuántas personas realmente estamos utilizando el maíz que viene importado como grana, como semilla? Ese es el verdadero problema. Que nosotros no le estamos dando el uso que le corresponde como debería de ser. También tenemos la SIDIOGEM, que es el Consejo Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Municipales, el cual posee un reglamento muy vasto y contiene más de 100 nodos de investigación, donde se está monitoreando continuamente la aparición de eventos de contaminación. Y por último, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Municipales. Nosotros queríamos conocer si había contaminación en nuestra área de impacto. Nosotros nos encontramos localizados en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Se hicieron colectas en el mero centro del país. Se hicieron colectas de maíz en la región. Ustedes pueden ver la tabla. Para los que son de la zona podrán reconocer muchas de las comunidades. En total fueron 44 comunidades, creo que más de las que vienen. Fue la región noreste del municipio de Allende. Si ustedes ven el mapa, nosotros nos encontramos dentro del círculo púrpura y toda esa zona es donde se realizó el monitoreo o donde se realizó la colecta de muestras. ¿Cómo se hizo? El muestras se hizo completamente al azar. Se hizo completamente al azar. Y el punto de interés se centró en qué o quiénes. Es decir, en los sujetos de estudio. Lo primero que se realizó fue definir cuál es mi unidad de análisis. Cómo el pequeño productor, con el enfoque mixto que es cuantitativo, cuarentativo y lo más importante. Definir los alcances geográficos y específicos de la investigación. No podemos abarcar más de lo que pretendemos y tenemos que estar muy conscientes de cuáles son nuestros alcances para poder hacer un muestreo que sea realmente significativo. Luego entonces, sabiendo que la población va a ser la cuenca noreste del municipio, entonces podemos hacer un enfoque cuantitativo y entonces podemos definir que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Los residentes por área de interés, que posean al menos una unidad productiva de maíz de temporal. Y esos criterios nos permiten generar nuestras muestras. Entonces, se considera que se trata de una muestra normal probabilística. Es decir, que se va a aproximar a la curva gaussiana o a la curva normal. Ya que todos los elementos dentro de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Y tenemos que delimitar el tamaño de la población. Esto se hizo de acuerdo al censo del inédito. Nosotros vamos a nuestra última actualización del inédito y vemos cuánta gente hay en las comunidades que se encuentran dentro del muestreo. Una vez que se determina eso, tenemos que estratificarlo. ¿Por qué? Porque el tipo de muestreo nos va a dar la precisión de la muestra. No todas las muestras van a ser totalmente al azar, siempre. Tenemos que saber cuándo utilizar el diferente tipo de muestreo. En este caso, se utilizó una estratificación. Me aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato. Y eso me ayuda a reducir la varianza o la variación de cada unidad muestra. En este caso, generamos 11 estratos de acuerdo a las condiciones geográficas y sociales que predominaban en toda la región de la zona nordeste de San Miguel de México. El diseño experimental, por su parte, fue completamente al azar debido a que el experimento fue llevado a cabo en condiciones de laboratorio. No era necesario tener ni parcelas divididas, ni arreglos factoriales. Las variables dependientes de las cuales deseábamos conocer sus efectos eran solamente dos y de esta forma podíamos discernir si la significancia estadística radicaba en una variable o en otra variable. Es decir, si existe o no existe. Para ello llevamos un muestreo, hicimos nuestro experimento con tres repeticiones de 25 semillas de cada uno de los 11 estratos que habíamos hecho en cámaras de germinación a 25 grados centígrados, con una cantidad lumínica de 1.500 lumines de 1.004 horas al día, con un espectro de onda que oscilaba entre los 800 y los 550 análogos. Para ayudar a que las etapas fenológicas fueran mucho más rápidas y pudiéramos finalizar nuestro experimento. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Cuando nuestras plantas de maíz de nuestros 11 estratos muestreados o nuestras tres repeticiones llegaron a su etapa fenológica B2, que básicamente es la segunda hoja verdadera, hicimos extracción de material vegetal, más adelante vamos a explicar el método, hicimos una reacción en cadena de polimerasa o PCR polimerasa chain reaction de punto final. La reacción en cadena de polimerasa es una reacción enzimática muy sencilla y en vitro que amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN. Es decir, yo hago un pequeño primer o iniciador del gen que yo estoy buscando y lo pongo en mi material genérico. Y lo pongo, imaginen ustedes, a cocinar. Y después de la función, yo veo si se cocinó o no se cocinó, si había o no había. Básicamente así es como funciona esta secuencia. Obviamente es mucho más que una receta de cocina, pero así no podemos hacer la analogía. Todavía única a tres, el PCR comenzó hace más de 30 años. La reacción en cadena de polimerasa es una de las herramientas tecnológicas más... Sí, claro, al final habrá una pequeña sección de preguntas y respuestas. Al final, después de 30 años, sigue siendo una de las herramientas más innovadoras para el estudio de los ácidos nucleicos. Y se caracteriza por ser una técnica de alta sensibilidad, reproducibilidad y eficiencia que genera resultados muy confiables. El material vegetal, como yo les comentaba, fueron tomados de los cultivares recolectados. Hasta ahorita, si ustedes se fijan, yo no les he dicho exactamente de dónde han sido los cultivares, simplemente de qué región. En el estadio B2. Y conservando una cantidad aproximada de 0.5 gramos que fueron preservadas en hidrógeno en líquido, a menos 80 gramos en líquido. En el caso del tejido foliar, es recomendado colectarlo joven, pues tiene más células con unidad de presa que el tipo de piel. Por eso es que lo utilizamos en el estadio B2 y no vamos adelante. Hay tres métodos principales para la extracción de ADN, que es el EDTA, por UREA, y el que nosotros utilizamos. La extracción básicamente existe en el aislamiento y purificación de las moléculas de ADN por métodos físico-químicos. Entonces es sacar la molécula de ADN del resto, de psicoplasma, de organelos celulares, etcétera, que se encuentran en la célula. En general, los protocolos tradicionales consisten en psicotapas, que es la homogenización del tejido, la ruptura celular o micicelular, la separación de las proteínas y líquidos, una precipitación y una redisolución. Nosotros tenemos una extracción por mini preparaciones para material vegetal, es decir, no utilizamos ninguna de las técnicas que son más convencionales. Del material previamente obtenido, molimos 0.2 gramos de hidrógeno y líquido y lo combinamos con un bufón de extracción, que es a base de tris, que es una solución tampón. EDTA, que es ácido y diámino egetra acético. Y que básicamente es un agente quedante de cartiones, ¿de acuerdo? En especial calcio y magnesio. Después, el cloruro de sodio, sal de mesa, y lo homogenizamos. Se agrega un detergente, que es el SDS en este caso, y se deja incubar a 65 grados por 10 minutos. Se agrega acetato de sodio y se incuba por 20 grados a 0 grados. Se centrifuga por 15 minutos y después se quita el sobrenadante. Se suspende la pastilla del bufón y se centrifuga 10 minutos más. Todo esto es para separar el ADN de los restos de las soluciones proteicas y inhibidas. Los iniciadores empleados para la reacción del PCR. Muy bien. Esta es como la parte crucial de la investigación. ¿Por qué utilizar estos iniciadores? ¿O cómo decidí utilizar estos iniciadores? Para la reacción del PCR se utilizaron tres pares de primeros diferentes. ¿Por qué? Análisis prácticos previamente realizados en la zona de la República Mexicana, donde se habían dado los brotes de contaminación como Oaxaca, como el Norte, como inclusive Jalisco, nos habían demostrado que la contaminación venía básicamente del maíz amarillo, que se utiliza como alimento para ganado en Estados Unidos, propiedad de una marca semillera transnacional muy grande, y que se utiliza siempre como marcador justamente este gen de tolerancia al glifosato. Ellos están haciendo más maíces transgénicos con otros genes, pero siempre teniendo como indicador el gen de tolerancia al glifosato. Es decir, si la planta resistente al glifosato, es decir, que si fue bombardeada positivamente. El promotor constitutivo del virus de la coliclor 35S fue utilizado porque generalmente el maíz, de acuerdo a la bibliografía, ha sido utilizado al inicio, si ustedes recuerdan, el DI plásmido. Normalmente, cuando se le pone el pedacito de DNA nuevo, se inicia con este pedacito de virus de la coliclor. El segundo proviene del terminador T-NOS. El T-NOS es un gen de la adenopalincintasa, y el tercer par corresponde precisamente al gen EPSPS del Esclerechia coli, de la cepa 4. Y estos tres genes eran los que nos iban a permitir determinar si había alguna contaminación en nuestro material endémico o no lo había. Entonces, cuando los científicos utilizan una tecnología transgénica para instalar un gen nuevo en una planta, agregan fragmentos adicionales de ADN para dirigir la actividad de ese genio. Cada gen necesita un promotor y un finalizador. Entonces, el promotor lo pone en actividad en unas condiciones específicas, y el que es más ampliamente utilizado, como les comentaba, es precisamente el virus, el promotor 35S del virus de la coliclor, o KMV. Si ustedes pueden ver, existe una evidente contaminación en las muestras. Las muestras 3 y 8, es decir, no sé, no podemos determinar qué genes es el que se está activando con este promotor, pero sabemos que este promotor no pertenece al maíz y que fue puesto ahí en condiciones de laboratorio, y podemos concluir con toda seguridad que los cultivares, o las variedades cultivares 3 y 8, sí fueron modificadas para introducir dicho promotor. En el caso del terminador, el uso del promotor 35S y el terminador NOS, como secuencias diana o blancos, nos permite la detección de la mayoría de los productos alimenticios modificados genéticamente, ya que hasta ahora están presentes en más del 90% de los vegetales modificados genéticamente autorizados por la UNO. El terminador mayormente utilizado es el TENOS, que es un gen de la normalina sintasa, como ya les había yo comentado anteriormente, de la bacteria también, agrobacteria intumafensis, igual que el gen que confiere resistencia al gusánico como el GERN. Si ustedes pueden ver el gen de agarroza que resulta del BCM, los 11 cultivares presentan una presencia positiva para el terminador NOS, que proviene de la bacteria, de la bacteria, de la fensis. Contiene la señal de terminación de la transcripción, es decir, este gen inicial, el gen anterior, déjate de escribir, ya no te transcribas. ¿Qué quiere decir? Que alguien lo introdujo de manera artificial al genoma de este maíz y se encuentra presente en todas las variedades o en todas las muestras que tuvimos. Por último, el gen que confiere la resistencia al gusánico es equivalente funcionalmente a las enzimas de PSPS y que son propias de las plantas y con excepción de que cuando vienen de la cepa 4 presentan una filibre reducida con el gusánico refiriendo al polipéptido. Entonces esta enzima continúa funcionando en el proceso de gusánico y produce aminoácidos aromáticos que son básicamente derivados encénicos y otros metabolitos necesarios para el crecimiento y el desastre de la materia. Entonces ese es el funcionamiento y el resultado fue que los cultivares 1 y 5 no poseen dicho gen. De 11 diferentes muestras, 2 muestras no poseen dicho gen. Los cultivares 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 contienen una alta concentración del gen. Y los 9 y 11, aunque solamente presentan un fantasma o un espectro, contienen aún así una concentración normal pero de igual manera positiva al gen. Bueno, estos son nuestros resultados. Las conclusiones van a ser muy sencillas para poder tener 10 minutos de preguntas, pero ¿a dónde queremos llegar con las conclusiones? La reacción de PCR para el par de iniciadores del virus de la coliflor resultó presente en dos variedades. La reacción correspondiente para el terminador de la cocaína citasa resultó positivo para todos y la reacción de PCR para el gen de tolerancia a la emisida de glifosato solamente resultó negativo para los cultivares 1 y 5. Esto quiere decir básicamente, lo podemos decir muy sencillo pero sin omitir la granidad de la situación que se encuentra la presencia de organismos genéticamente modificados en la región del este y en un sitio de Guadalajara. Obviamente debido a las repercusiones legales que pueden proceder sobre los pequeños agricultores que prestaron el material genético para la remuneración de dicho estudio, se habla de las variedades cultivares del material, pero no estamos hablando de qué comunidad viene, de qué propietario eres, y estamos asentando desde un inicio que la zona en la que se realiza es un mostrero sistemático únicamente para evitar un problema legal para los pequeños productores. Entonces, si querían, me preguntaban si hay alguna sesión de preguntas al final, dudas, buenas tardes, Roberto. No, 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 creo que no hay preguntas Entonces, leo la pregunta Roberto considerando tus conclusiones y la presencia de organismos genéticamente modificados ¿cuál sería la continuidad de tu estudio? Y sobre todo, ¿qué se trata de pequeños productores? Ok, muy bien Primer pregunta que en este caso sería la segunda ¿Qué se trata de pequeños productores? Los pequeños productores son aquellos agricultores de temporal que poseen parcelas que no producen más allá de 1.2 toneladas por hectárea de maíz al año Esa sería la definición de pequeño productor La parcela puede ser desde 200 metros cuadrados hasta una hectárea o dos hectáreas Pero lo defino como pequeño productor de acuerdo a la cantidad de grano que es producido por hectárea por año y de acuerdo a las conclusiones que debe considerarse Los resultados se le entregan a SibioGem y SibioGem tiene que hacer tiene que hacer el respaldo con apoyo de las instituciones educativas de todo el material genético que ya se posee para evitar perder la biodiversidad que tenemos en la maíz Recordando de nuevo desde un inicio lo he venido comentando que en México somos el centro de origen del maíz Esa es la importancia La contaminación por se podría no ser importante como tal sino la pérdida de la biodiversidad y de la riqueza genética que poseemos Muchas gracias Ariel y perdón probablemente se me aconsejo Sí, entonces probablemente sí se me aconsejo Y sí, lo vale Eso es lo que tiene que hacer ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Ok 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 Sí, sí se ha perdido desde el momento en el que nosotros empezamos a hacer mejoramiento genético tradicional o en laboratorio nosotros empezamos a tener una pérdida de la biodiversidad Eso es normal Vegetal animal a los humanos es totalmente normal ¿Se está perdiendo? Sí, sí se está perdiendo Hay un banco de germoplasma que lo esté validando Sí Hay tres bancos de germoplasma al menos actualmente que tienen el germoplasma de México antes del primer momento de contaminación en Oaxaca hace 10 años que son el banco de CIVIC el banco de la estatal de Denver y el banco de Svalbard en Ororegan ¿Cuál es el impacto para los productores? El productor en primera instancia puede no tener un impacto en su rendimiento en las primeras generaciones ¿Por qué? Porque no es un mejoramiento tradicional no estamos hablando de un de un material que presente vigor híbrido y que va a presentar una debilidad de la generación en CIVIAL 2 Entonces ellos podrían no ver ningún problema por eso es que lo usen Los productores lo desconocen desconocen y pueden creer inclusive que es ¿Quién tendrá el audio? Ay, muchas gracias Barney Quiero por Sinafé y también guarda contenido genético de Maris Todo transgénico debería de ser inocuo estrictamente hablando o por qué salen al mercado o por qué la legislación conmigo Claro que sí Como lo comentaba al inicio de la de la sesión DIVI todo material tiene que ser avalado por el protocolo de Cartagena a nivel internacional para poder ser liberado al mercado y para eso y para eso tiene que ser considerado inocuo tanto para en cuanto a las proteínas que está expresando en cuanto al material al que se le está introduciendo y al nicho ecológico al que se está liberando entonces entonces sí el protocolo de Cartagena quita que todo material transgénico debe de ser inocuo en esos tres grados Sí, claro que sí se utilizó ok ¿Cuál es la diferencia entre PCR y electroporesis y por qué se eligió el PCR? Ok son es junto con pegarlo ok el PCR es para sacar el material y la electroporesis es para leer el material ¿de acuerdo? entonces imaginen que el PCR es como la cámara fotográfica y el electroporesis es el proceso de revelado entonces el PCR me permite hacer la secuenciación ya sea de genes el ADN el ARN o de proteínas también que serían el producto o la transcripción de estos genes y la electroporesis va a ser la interpretación visual de estos genes o bien de estas proteínas estos genes cuando se haga en la garosa y de las proteínas cuando se haga en poliapigamina ¿cuáles serían los beneficios nutricionales del uso de maíz transgénico a diferencia de maíces nativos? hay en realidad un gran beneficio para la nutrición de la población no solo sirve para vender productos de monzato ok tú me estás preguntando mi punto de vista bien beneficio nutricional no hay ningún beneficio nutricional el beneficio es en cuanto a la producción ¿qué es lo que pasa? de nuevo el transgén que confiere tolerancia no es el transgén que se está buscando se están buscando transgenes que le den por ejemplo tolerancia a sequía o tolerancia a alta salinidad en suelos etcétera entonces el maíz va a ser igual de nutritivo si es criollo o si es genéticamente modificado la diferencia es que me va a permitir tener una resistencia a una sequía amplia y aún así tener una una producción más alta al finalizar el ciclo agrícola entonces no es que sirva para vender productos de monzato al contrario el inclusive el protocolo de Nagoya que no se de acuerdo a mi punto de vista y eso sí es totalmente personal no creo que se aplique correctamente porque sí ahorita el problema es que un santo es el dueño y yo lo comentaba los alimentos se convierten en propiedad de alguien ya sea físico o moral una persona o una empresa entonces no debería de ser así el protocolo de Nagoya trata de evitar esa clase de monopolios cuando los beneficios de los productos transgénicos deberían de ser para poder aumentar la producción en la medida en la que se está incrementando la población mundial entonces ¿por qué la práctica se considera nocivos para la salud? ¿quién dice que se considera nocivos para la salud? ¿por qué dice que se considera nocivos para la salud? ¿y qué papeles hay que te lo fundamenten? yo no te estoy diciendo que no lo sean ojo simplemente digo que para poder decir que son nocivos o no son nocivos para la salud tenemos que tener evidencia científica que lo respalde y en este momento yo no te voy a decir que son nocivos o que no lo son porque mi proyecto mi experimento o el experimento de esta casa en la que estoy trabajando ahorita que es la Universidad Pino de Hidro de Hidro no fue determinar la nocividad del transgénero sino la contaminación y la presencia de él en nuestra región es que a ver Vane claro que el maíz transgénico sirve como base nutricional pero no va a ser más rico no necesariamente va a tener más proteína porque a lo mejor no es lo que se está buscando tienes que buscar qué es lo que se está buscando entonces nos va a permitir tener más maíz para alimentar a cada vez más personas eso es lo único que nos va a permitir no nos va a ser más rico en proteína o no nos va a ser más rico en aminoácidos esenciales o no nos va a ser más rico en carbohidratos y si tienes razón pues está muy 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 subvaluado en Oaxaca se detectó por primera vez la contaminación de maíz transgénico en mi caso evaluamos el efecto de contaminación sobre los táninos no el experimento llegó hasta la determinación podríamos trabajar en como consecuencia de en evaluar el efecto de la contaminación transgénica en el nivel de táninos pero recordando que los maízes transgénicos generalmente tienen que ser amarillos y blancos y las concentraciones de táninos se encuentran madrines maízes rojos y morados probablemente no habría una correlación directa pero sería muy 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 interesante sí exacto es un tema de debate muy grande y creo que lo importante es no cerramos a decir que las cosas son buenas o son malas y abordarlas desde el punto de vista de buscar fundamentos científicos siempre y no 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 casamos con ninguna idea nunca ok entonces crees que valga la pena la pérdida de variedades nativas no claro que no precisamente era lo que yo comentaba bien es muy importante que dentro del trinomio para liberar un producto transgénico en cualquier lugar se tome en cuenta quién está quién es el receptor o sea qué planta es la receptora qué proteína vas a utilizar y el nicho donde se va a liberar yo comentaba si tú lo vas a liberar en Estados Unidos tiene el ejemplo de importación pues está bien porque Estados Unidos no es región de origen en México tenemos que ser mucho más tantelosos en el caso del maíz hablábamos que las primeras experimentos con transgénicos en México fueron con soya y con algodón ¿es más válido? sí, sí es más válido ¿por qué? porque nosotros no tenemos el banco de hemoplasma o el material genético de que sea endémico en este país entonces nosotros no estamos vulnerando a eso por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado con respecto al maíz en particular porque somos centros de origen entonces tendremos cantidad y calidad eso es lo que ese sería el ideal obviamente tener cantidad y calidad siempre es lo que todos desearíamos la utopía los maíces nativos están muy bien adaptados a las condiciones climáticas y a los propios factores ambientales de los micro-muches cuando se comunicaron que se conectan todos los plantores que están sí tienen razón son en que las plantas que tienen el transgen no siempre se van a adaptar al microclima y a los ambientes en México obviamente a tu pregunta si yo creo que van a aumentar la contaminación yo creo que va a aumentar ¿por qué? porque nosotros desde el punto de vista agrícola estamos somos consecuentes de una situación social a final de cuentas somos entes sociales y la migración es un fenómeno que no creo que vaya a desaparecer el día de mañana a los plantantes entonces mientras la migración no desaparezca nosotros vamos a tener contacto con personas en otros lugares que nos van a hacer favor de mandarnos semillas para sembrar entonces mientras haya ese intercambio de semillas va a haber contaminación legal o ilegal en qué parte celular específica supongo extraen material genético para su estupro Luis Fabricio se hizo en no se hizo en núcleo no se hizo ni en cloroplasto ni en nitocondria si sabemos que la de la de la es completamente distinto pero no se hizo con ADN nuclear en la sí sí Ulises te lo comenté no 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 en el tema porque no fue sobre el que sobre el OGM sobre el que nosotros trabajamos pero sí ya hay resistencia al lusano cogollero se hizo con el gen cream de agrobacterium cumaprensis y se conoce como maíz BT y ese maíz precisamente casuísticamente no es de de Monsanto es de otra casa productora entonces si no es la única si no no me gusta como lo lo manejan ellos pero no es una última persona así así es y mira nosotros si tenemos una reglamentación muy estricta en cuanto a la liberación de maíz si la tenemos es muy triste que nosotros desconozcamos nuestra propia legislatura si hay la legislación correspondiente el problema es que nosotros como usuarios estamos sembrando grano diferenciando la semilla del grano nosotros importamos grano y entonces sembramos el grano en lugar de sembrar la semilla entonces muchas gracias a bien muchas gracias a todos creo que ha sido muy muy enriquecido muy enriquecido para mí responder todas las preguntas perfecto pues agradecemos muchísimo la participación de la maestra Laura Amalia de Villarreal Correa en este inicio en esta serie de conferencias que se van a dar por parte de todo el Comité Nacional de Cultura a los cuales les envió un saludo y un agradecimiento y bueno repito muchas gracias a todos los espectadores nos dio muchísimo gusto leer sus participaciones y saber que están aquí con nosotros participando justamente en esta compartición de conocimiento y pues vamos a continuar con este con estos webinars semana por semana en lo que el resto del año esperemos y ojalá todos los temas sean de su interés y de algo del sistema importante de conocimiento muchas gracias a todos nos vemos en el próximo no 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 ¡Gracias!